Los papeles no los dejáis ahí en el suelo, los que no tienen pareja. ¿Vos sos por ahí? ¿Dónde está el barco? E, ya está aquí ya. E, el momento. Empezar, E. Empezar por orden, ya. Y saltar a los de columna de los del suelo. ¿Habéis empezado? Vale, pues seguid, venga, rápido. Venga, no, 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 no. Venga, nada, 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 nada. Venga. Venga, venga, p重e. Venga, incede. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 ¡Fuelta! ¡Súbela el vos-we Solomon! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! !Vamos! ¡A posteriormente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nononono! ¡Ya, Javaっぱ2217! ¡Mano derecha2217! Como debenrarlo? ¡Bien, Jice! ¿Cómo te vas? ¿No? ¿Cómo te vas? ¡No! ¡No! ¿Qué? ¡No! 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 No paran de grabar. Si la única cosa es que de vez en cuando pueden bajar. ¿Habéis acabado? Cambiáis. ¿Cambiáis la pareja? Sí, cambiamos. No, lo han hecho. Ahora la pareja. Fuerte. No, tenía hora que aprovechar y decirle lo de ejercicio. ¡Vamos! 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 2 7 1 1 2 1 2 2 3, 3, 2, 3. La mano no va. La mano no va. La mano no va. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. ¡Gracias! ¡Gracias!